La idea general, por qué el presidente de la República debe salir a trabajar. Le voy a explicar con toda claridad a todo mundo las consideraciones, las consideraciones que hemos estado teniendo en tiempo real en las reuniones de gabinete que él convoca. Mañana jueves se nos volvió a citar a las ocho de la noche, de manera anóloga a lo ayer a las ocho de la noche, y es una reunión rutinaria de seguimiento de COVID, pero él lo que dijo es, vamos a darle un tiempo muy específico a esta reflexión para que, como él dice, los médicos me digan cuáles son sus consideraciones respecto a si debo salir o no. Así como lo dice él, por cierto, en las conferencias matutinas y en otros momentos, así es como ocurre, puertas cerradas en sesión de trabajo. O sea, tal como él dice, le he pedido a los médicos que me digan su opinión y su recomendación, allá nos dice, a ver, médicos, digan, y nos escucha con mucha atención, lo cual agradezco mucho. Entonces, ¿por qué debe salir el presidente? Porque la vida pública del país, incluyendo las actividades gubernamentales, es muy importante, igual que es importante todo lo demás, que aquí hemos comentado extensamente, la vida económica y social, que en un momento dado se reactiven todo. Por eso está el planteamiento de pasar a la nueva normalidad.